Es el mural de la Facultad de Letras de San Marcos, lugar donde usé mis estudios, una de las obras más relevantes en la obra de Pedro Rodríguez. Una acción casi suicida, en un contexto de muerte y caos generalizado. Casi 30 años después, y ya en la facultad, como alumno, pregunto a un senderista reciclado, bueno, a partir del año 2000 hubo muchos en San Marcos que luego de cumplir sus condenas o por diversos motivos regresaron a San Marcos. Hubo el momento de conversar sobre la obra de Pedro Rodríguez, año 2001. Yo, ante esta persona, le hago las siguientes preguntas. ¿De acuerdo con un mural de Pedro Rodríguez en la biblioteca? ¿Ustedes pudieron matarla? Su respuesta fue sorprendente, casi una excusa, y fue la siguiente. En medio de ese caos generalizado, no entendimos un código de perro. No entendimos un discurso abiertamente crítico. Conocíamos que él no tenía ninguna afiliación política. No era nuestro amigo, no era nuestro enemigo. Nosotros creímos en ese momento que contribuía al caos, que lo dejamos ser. La luz de nuestra utopía también nos cegó. Son palabras de este recogido desde el año 2001, ¿no? Justamente, y pensando en ese momento del caos generalizado, la obra de Rodríguez es un arte lenguaje. Y son mecanismos de afirmación, como indica Isela, curadora de esta exposición. Una de las cosas más interesantes de la curaduría de Isela es que deja claro esta idea de arte lenguaje. Esa expresividad objetual, y justamente la inclusión de un glosario de término, como lo van a ver ahora en el catálogo, es un recurso pertinente y muy viláculo. En realidad es justamente este glosario... ¡Gracias!